Tiene un paciente que tiene el nombre de Dee, Dylan Forrester. Es uno de mis pacientes más prometedores. ¿Hizo algo malo? Rompió su condicional. ¿Sabe dónde está? ¿Cómo te atreves a venir aquí? Era mi hermano. Conocí a Sean y jamás me dijo nada sobre un hermano. Luego murió. ¿Y aquí estás? Es algo extraño, ¿no lo crees? Que el FBI viene en camino a la isla. Ya no soy como era antes. Me estoy medicando. Eso no cambiará lo que eres, Dee. ¿Por qué no? Porque estás loco. ¿Por qué vienen tantos por un tipo? No son del FBI. No exactamente. ¿No lo mataste? Ya no mató a las personas. No he perseguido por años y nunca dejó un cuerpo o un testigo. No entiendo esto. Nadie muere hasta que sepamos lo que saben. No eres el hombre que eras antes, Dee. Enseñales eso, ¿sí? Sean debió haberte contado lo que hay en la isla. ¿Qué buscan? ¿Qué no están diciéndome? Oh. No te dijo. ¿Qué es lo que quieren? Haz lo que tengas que hacer para vivir. ¿Lo necesario? Lo que sea necesario. Nunca funciona. No te dijo. Gracias por ver el video.